Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. El día de hoy traemos un tema de actualidad en función de las circunstancias que el planeta Tierra vive en esta pandemia. El hecho de que podamos llegar de alguna manera a través de los medios virtuales con nuestros contenidos, con nuestros conocimientos, con nuestros saberes hacia la sociedad y la comunidad en general es crucial. Reiteraba en las actuales circunstancias y ni es el caso también de la medicina veterinaria. En medicina humana hay la famosa telemedicina que de alguna manera ha venido incrementándose paulatinamente. Ha creado ya la confianza del usuario en este caso y ahora es el turno también de que se empiece a trabajar con los medios virtuales en la medicina veterinaria. La telemedicina veterinaria es la temática que vamos a abordar el día de hoy. Para el efecto hemos traído a alguien que ya es conocido por ustedes, frecuentemente nos ha visitado. Ella es la doctora Fabiola Jiménez Valenzuela. Ella es médico veterinario zootecnista y es etóloga animal. Ella es especialista en el tema del comportamiento. Y siempre hemos manifestado y dicho, cuando le preguntamos a Fabiola, ¿cuál es su consultorio? ¿Dónde queda su consultorio? Entonces ella respondía, no, yo no tengo consultorio. Mi consultorio es el lugar donde está la familia ubicada y tiene a sus mascotas de compañía. En ese sentido, gracias por dar el espacio requerido, Fabiola, una vez más para compartir con nosotros y hablar sobre esta temática. Bienvenido. Muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, bueno, gracias primero por la invitación. Y para poder tener este espacio y aumentar en cuanto a conocimiento y que la gente sepa que tiene diferentes posibilidades, opciones para poder tratar a sus mascotas. Y efectivamente mi caso es el estudio y el análisis de los problemas de conducta o comportamiento, tanto en perros como en gatos. Muy bien, muy bien. Fabiola, pues además de ser profesional en esta área, pues es profesora universitaria, es investigadora también. Y en canoterapia Ecuador cumple unas funciones muy importantes y muy destacadas. Fabiola, el concepto de la telemedicina veterinaria, a su modo de ver, ¿qué nos indicaría? Bueno, en el caso de la telemedicina, en la etapa actual en la que estamos todavía viviendo, ha sido de una ayuda enorme. No solamente en la etapa de restricciones, de movimiento, de pandemia, porque no solamente las personas se enfermaban, sino también las mascotas, ¿no? Porque eran esa parte de los que recibían o los que receptaban las emociones y las situaciones de estrés que se podía vivir en casa. Entonces, las mascotas también se empezaron a enfermar, no solamente en la parte de salud, sino también en la parte comportamental. Entonces, en este caso, la telemedicina ayudó y está ayudando a llegar a más hogares que a veces se les dificulta el traslado o la asistencia física a un consultorio. Entonces, en particular, ayuda hartísima. Quiere decir que, de alguna manera, si dentro del núcleo familiar hay situaciones complicadas, difíciles, que le preocupan a las personas, esa preocupación, ese ambiente, de alguna forma, también va a irradiar a los animales de compañía. Sí, porque comprendamos que el perro o el gato, o sea, la mascota de la familia, tiene como medio de comunicación con las personas con las cuales vive, analizando o observando su lenguaje corporal, escuchando su tono de voz, viendo y viviendo la dinámica de la familia, ¿no? Entonces, imagínense en esta época en la que muchos perdieron familiares, muchos perdieron miembros de su familia, para el perro y el gato, pues, esta dinámica ha cambiado de una forma muy brusca. Entonces, si de esa forma el perro tiene para comunicarse y que, de repente, tengamos una vida un poco caótica, pues, la parte de las emociones de los animales también van cambiando. Claro, quiere decir que, en ese aspecto, de alguna forma, la telemedicina veterinaria acompaña al núcleo familiar y mejora o contribuye, en alguna medida, a encontrar ese equilibrio, ese bienestar que todos necesitamos. Sí, sobre todo para las personas o familias que tienen situaciones tal vez complejas de distancia, de movilidad, ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, como usted decía, en la medicina humana, ha ayudado muchísimo a que las personas puedan tener alivio a ciertas situaciones. Claro, no lo vamos a poder tratar todo, ¿no? Porque a veces sí es necesario, sí o sí, tener al paciente de forma presencial. Pero, por lo menos, dar los primeros pasos de ayuda hacia el paciente, pues, ayuda muchísimo, ¿no? Es de un gran apoyo. Claro, y esto, de alguna forma, en el grado de desarrollo y evolución que va atendiendo la sociedad, el usar los medios virtuales con mayor frecuencia para, pues, prácticamente la actividad rutinaria, es cada día, pues, más utilizado, más. Yo recuerdo, yo recuerdo mucho, y lo comento en clase, ¿no? Cuando hace muchos años atrás había una serie cómica que se llamaba Los Supersónicos, ¿no? Y al niño de la familia, al niño de la familia ya le hacían telemedicina. Y a nosotros nos causaba un poco de risa aquello, recordar algo que en este momento, pues, ya estamos viviendo, prácticamente. Sí, realmente sí, porque, aparte, claro, son las personas, en el caso de la medicina veterinaria, las que ayudan y apoyan al médico veterinario, ¿no? Por ejemplo, observando mucosas y demás, en mi caso, en la parte de comportamiento, me apoyo mucho en ellos y también en la parte de videos. Les pido, a ver, envíenme videos para ver cuál es la conducta de este apropiota y, según eso, pues, también tener una interpretación apropiada. Muy interesante, muy interesante eso, Fabiola. Estamos conversando con la doctora Fabiola Jiménez Valenzuela sobre la telemedicina veterinaria. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la telemedicina veterinaria con la doctora Fabiola Jiménez Valenzuela, médica veterinaria zootecnista y especialista en etología animal, en el comportamiento de los animales. Fabiola, decíamos que es importante que es que hoy por hoy nos apoyemos de los medios virtuales para que la ciencia y la tecnología ayude y acompañe y mejore, contribuya a ese mejoramiento permanente del bienestar de las personas y la telemedicina veterinaria. Entonces tiene muchos alcances que hoy por hoy, en las circunstancias que estamos, y yo creería que ya una vez que las hayamos superado, será una acción que ha llegado como para quedarse. ¿Cuál es su opinión al respecto? Adelante, Fabiola. La verdad es que el tema de la telemedicina veterinaria, como les dije, ha ayudado mucho a conectarnos directamente con los dueños, con los cuidadores de los animales, no solamente a nivel de mascotas, sino a nivel de la mayoría de los animales, incluso de producción. Porque veamos que ya no solamente es el hecho de pensar y de mantenernos dentro de un espacio, por ejemplo en Guayaquil, ¿no? Si teníamos el consultor y llegaban los pacientes, solamente eran los pacientes de este sector. Ahora con la telemedicina podemos llegar a muchas más partes, incluso a niveles internacionales, de apoyo, de asesoría, de la parte de alimentarnos de conocimientos de otros especialistas para poder ayudar a nuestros pacientes. Entonces el alcance que se puede tener es enorme, o sea, realmente no hay clientes en estos momentos. Claro, inclusive el hecho de que nos podamos acercar, decías muy bien, Fabiola, a aquellos especialistas de alta gama, de alta escuela, hiperespecialistas, digámoslo así, en ese sentido, que tal vez en tiempos antiguos el solamente viajar hasta la conferencia que le iba a dictar ya implicaba... Le encarecía los gastos de una forma espectacular, pero ahora hay esta facilidad, o sea, no solamente se va a beneficiar el paciente, sino también nosotros como médicos veterinarios, especialistas en cualquier rama, de podernos capacitar, de poder tener el apoyo de otra persona para enriquecer esta medicina, que es realmente lo que se está viviendo actualmente, y de aquí en adelante, pues va a ser muchísimo mejor. Sí, de hecho tiene pues algunas, y lo decías bien Fabiola, hay cosas que se van a poder hacer muy bien y se van a poder seguir haciendo en línea, obviamente habrá algunas que no, pero de alguna forma también asimismo en la consulta veterinaria, la telemedicina generada dentro de un espacio como tal, de forma sincrónica y asincrónica, porque tiene esa versatilidad también, ¿no? Hay sitios en donde dejan pues 500 posibles preguntas frecuentes de la salud y el estado de mi animal de compañía, de mi mascota, y entonces la persona va encontrando de forma asincrónica una respuesta posible, pero una respuesta técnica, no la respuesta que el doctor Google le pueda dar. El doctor Google no lo sabe todo. No, y lo grave es que cualquiera puede subir cualquier información, en cambio que acá, al tener este servicio, digámoslo así, una consulta veterinaria en telemedicina, tendrá siempre un asidero y un respaldo técnico, científico, profesional. Más guiado, porque efectivamente mucha gente, bueno, incluyendo parte de mi familia, de repente me dice, ah, tienes tal síntoma, voy a buscar en Google, y Google me dice tal cosa, le voy a ver, una cosa es lo que te mantenga informado en redes y en internet y todo, más que sí, por ahí tienes algo del pie, ¿no? De lo que sucede, pero la parte del análisis del médico veterinario o del médico humano es importante, porque esa es la parte de la interpretación, entonces, como usted dice, o sea, dependiendo de todo lo que el dueño o el cuidador o el propietario vaya mencionando, vaya sacando a luz ciertos detalles que a veces, incluso en la misma consulta, a veces se olvidan, y son detalles importantes, decimos, se va guiando un diagnóstico y una forma de trabajo, porque esto es una forma de guiarnos mutuamente para obtener un beneficio en común. Quiere decir que el tutor, el responsable, el que acompaña a la mascota, al que lo cuida, es ahora todavía mucho más importante de lo que lo era cuando era la atención presencial, digamos. Claro, porque la preocupación aumentó. Claro. Como usted dice, el cuidado de lo llevo, lo tengo y lo cuido. No, ahora es lo cuido, observo, analizo, y esa observación ayuda mucho en la vinculación entre mascota y tutor. O sea, se refuerzan los vínculos familiares. Entonces, hay una mejor relación en casa. Claro, y además que se convierte también en el ayudante, digámoslo así, del médico veterinario, porque es el que le direcciona. Hablabas de que se apoyan con videos, el tema del seguimiento mismo de las terapias y demás, sí son responsabilidad también en este caso. Más aún, ¿no? Leía en algún artículo que la industria animal en este tiempo de pandemia ha crecido todavía más porque ahora nos preocupamos más por nuestros animales de compañía, la vacuna, el baño, la medicación, los accesorios. O sea, que es una industria que sigue en continuo crecimiento. En los últimos 10 años ha triplicado sus ingresos. Y claro, mucho más ahora que estuvimos tanto tiempo encerrados, guardados y cuidándonos. Porque hay una convivencia, hubo una convivencia diaria, cosa que antes pues no se daba del todo. Era más limitada. En tiempo, en capacidades. Ahora, ya viviendo, ya es diferente. Claro. Muy interesante lo que estás indicando, Fabiola. Estamos conversando con la doctora Fabiola Jiménez Valenzuela sobre la telemedicina veterinaria. Vamos a hacer un siguiente corte y volvemos con la parte final de nuestro programa. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a la telemedicina veterinaria. Ya hemos estado conversando con la doctora Fabiola Jiménez Valenzuela. Ella es especialista en etonomía animal, en el comportamiento, docente investigadora y alta directiva de Canoterapia Ecuador. Fabiola, ¿cómo se verían las especialidades veterinarias apoyadas por los medios virtuales, por la convergencia de medios como tal, plataformas, la internet, en fin? Pues todo lo que hoy por hoy nos conecta a la sociedad y a la comunidad. ¿Cómo verías a futuro el desarrollo de esas especialidades? Adelante. Bueno, realmente, viendo ya, las especialidades se han enriquecido mucho. Realmente ha aumentado, como se dice en las plataformas, ha aumentado muchas formas de manejo, de comunicación, de interconexión y de enriquecimiento de cada una de ellas. Incluso, podría decir que han despertado, han nacido nuevas especialidades, no las tradicionales que sí veíamos, que traumatología, que cirugía, clínica, dermatología, sino que ya empieza a observarse pequeños espacios en los cuales, como a veces médicos veterinarios, no lo veíamos o no los teníamos con tanta importancia, han empezado a desaparecer. Se empiezan a descubrir, porque cada necesidad es un mundo que se puede explotar. Entonces, al tener el apoyo tecnológico para las diferentes especialidades, se enriquece muchísimo más la parte del cuidado del animal. Entonces, por lo menos en nuestro caso, en etología, el hecho de poder llegar a personas, a más personas, a través de las redes, a través de la tecnología, de plataformas, puede ayudarse en diagnósticos más acertados y, obviamente, tratamientos mejor manejados. Claro, claro. Y en ese sentido, ¿cómo ves, Fabiola Jiménez, una consulta, una teleconsulta de Canoterapia Ecuador a través de los medios virtuales? ¿Cómo se enfocaría? Por ejemplo, ¿cómo lo pudimos manejar? Obviamente, las personas, en este caso los padres con niños con discapacidad, la ventaja que nosotros tuvimos es que los papás de nuestros pacientes ya sabían cómo manejar a sus niños, ¿no? Cómo tenerlos, retenerlos, concentrarlos. Entonces, por ejemplo, ellos pedían, o el terapeuta pedía un ejercicio y nosotros, del otro lado de la pantalla, pues realizábamos el trabajo con el perro para poder tener esta conexión con el niño. Entonces, era como un día de juego de nuestro lado con los perros de terapia y, del otro lado, el paciente con su guía. Una pregunta que salta ahí, una inquietud, ¿no? Ustedes son los que generan y crean, digamoslo así, y adoctrinan al perro para acompañar a la persona. Es un proceso que se lleva a través de mucho tiempo. ¿De alguna manera el perro lo reconoce a través de la pantalla? En este caso, directamente no, pero ¿cuál es la versatilidad del tema de la terapia asistida con perros? Es que el paciente, al ver que el perro reacciona ante lo que le pide, obviamente pedido hecho por nosotros, que somos los guías o técnicos en terapia asistida, genera esa sensación de emoción, de felicidad, de decir, yo le dije al perro que buscara la pelota y el perro lo fue a buscar. Entonces, sí tiene esa parte de imaginación, de versatilidad y, sobre todo, de seguir transmitiendo esas ganas de tener el contacto con el perro o que el perro le hace caso. Entonces, en ese momento, el paciente, el niño, tiene o mejora su autoestima y eso, a su vez, genera otros cambios positivos en él. Claro. Lo uno, como que se lleva, va llevando a lo otro, ¿no? Y el conjunto de todas aquellas acciones son las que dan como resultante un bienestar, digamos así, o un mejoramiento del estado situacional del paciente, en este caso, que es el que acompaña el perro, ¿no? Fabiola, se nos ha terminado nuestro tiempo. Tú sabes que en televisión, pues, es muy corto. Quisiéramos tu mensaje final para la teleaudiencia, bueno, nacional y mundial, porque esto luego, usted sabe, sube a las redes y literal lo va a ver por todo el mundo. Adelante. Gracias. Bueno, como mensaje final, diría que como estudiantes o como profesionales o personas, actores de mascotas, cada vez alimentarnos un poco más y trabajar siempre en equipo, porque esa es la forma de avanzar dentro del mundo del cuidado del animal, porque uno solo, pues, no hace mayor cosa. Siempre, si tenemos la colaboración de todos, vamos a mejorar muchísimo más el servicio, vamos a mejorar la llegada al paciente y, sobre todo, el objetivo final es el cuidado, ¿no? Entonces, tanto estudiantes de veterinaria como profesionales y los cuidadores de los animales, siempre podemos estar todos en conjunto. Claro, justamente el criterio también de una salud se pone de manifiesto en virtud de que ahora tenemos que preocuparnos del trabajo en equipo, de la ejecución de acciones que vayan conduciendo no solo a tener un ambiente sano, donde la biodiversidad interactúa con nosotros, nosotros con ella, y también, pues, de lo que de alguna manera llevamos a nuestra ingesta diaria. Y ahora, pues, también al animal que acompaña, pues, a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque son esos, justamente, son miembros ahora de la familia, los hijos con pelo, le llamamos. Siendo así... Claro, forman parte del equipo familiar. Claro. Siendo así, ahora, pues, es de destacada importancia el que ellos también se encuentren bien y nos puedan brindar, pues, y nos puedan acompañar de una forma más efectiva y asertiva. Muchas gracias. Han sido las palabras de Fabiola Jiménez Valenzuela, doctora en Medicina Veterinaria y máster en Etología Animal. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en las redes sociales y esos correos electrónicos y llamadas telefónicas que llegan hasta nuestro centro de transmisión. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.